¡Ahí va! ¡Vamos allá, pues! ¡Eres el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ay! ¡Pero espérate! ¿El cumpleaños para el perro o qué? ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tía! ¡Ahhh! ¡Puro flow en el centro para...! ¡El perro se mandó a correr! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tía! ¡Ahhh! ¡El perro dije la cagué! ¡Dijo la cagué, wey! ¡Me voy echando! ¡Puro flow en el centro, pa! ¡Uh! ¡Solviendo como princesas! ¡Déjalas hecho porras! ¡Jajajaja! ¿Vaya que les invité a ver Netflix? ¡Qué guay, amor! ¿Qué creen? ¡No tengo Netflix! ¡Qué buenos esos parís! ¡Ay, no! ¿Por qué nosotros? ¿Qué? No entendí. ¡Ay! Escucho muy, escucho muy, muy bajo ya! ¿Será por las papitas en mi cerebro? ¿Qué dijo? ¡Ay, no! ¿Por qué nosotros? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Qué miedo! ¡Me cubrebocas y salva vidas! Ahorita acompañé a mi novia a hacer una recarga al 8 y me encontré a mi esposa y no me reconoció. ¡Úsenlo! ¡Sí le salva la vida! ¡No! Voy a poner una vez a que me la encuentre. No sé qué fue. ¿Vieron qué infieles son ustedes ya? ¿Vieron qué infieles son? A 14 kilómetros. ¿Qué? ¿Culómetros? Un sismo de magnitud 6.9 a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Específicamente a las 8 de... Ok. ¿Qué? ¡Hija de su madre! ¿Cómo va a hacer eso? Si ya tiene... O sea... Tiene el abrigo... El abrigo... El... Eso... A blanco. Está loco. Qué bien. Agua de... ¿Me pegaste? Perdón, perdón. Buenos días. Buen día. ¡Jajajaja! Cuando estás aburrido y te pones a jugar con el... ¿Cómo se llama esta gente? Este tipo de gente. Que duerme en las calles. No. Selfies. Sí. Señoras, me compré unas botas para el agua bien mamalonas. ¡Mama uno! Para que llueva. Y este Y pues Pero se me hace que las compré al revés porque ¿Porque qué? Esas chingaderas O sea, sí son para el agua, güey Pero guache Ay, cabrón, no me la puedo quitar Creo que son, pero ¿Qué? Pero para tener agua adentro, güey No mames, carnal Esa estupidez no va a servir No Es que las botas Creo que están muy grandes Deberían ser más pequeñas o algo así Hombre, ya sale, soy nueva en este local Así que te voy a estar haciendo tu cambio de imagen Me acabo de recibir en diseño y uñas En National Geographic Si ves alguna uñita chuca, no te preocupes Es totalmente normal Porque ahorita que la metes a la lámpara Se van a componer, ¿sale? Te voy a poner esta última y ya quedó Es totalmente normal, no te preocupes Mete tu mano aquí Eso Si vas a sentir un poquito Vas a sentir un poquito de calor Porque la tienes que dejar ahí Eso te pasa por no venir tanto tiempo La tienes que meter ahí Chinga Qué miedo Esa es Mariana Ay, qué lindo Qué lindo Eh, güey Tú de quién eres, güey No, no eres mío, güey Hazme allá No, ni madre Hazme allá No, no te quiero, güey No Tilín Salte de ahí, pendejo Te van a matar No, Tilín No Ayuda Ya es tuyo Yo quiero tener un gato así Quiero encontrarme un gatito así chiquitito Vea, aquí no Vea, aquí no hay gatos abandonados F, carro ¿Qué? No, no es cierto Eso es mentira Mentira Ojalá 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 Pero como dice el dicho En su tierra son pendejos en la ajena que será Este producto se llama SwitchBot Y funciona pegándolo abajo de cualquier interruptor Con una app Hija Y ya pues viene completamente gratis Honduras es una morra Comiendo en el rey Pero me es una tortilla Nada más se la comen a sí mismo Pobrecito, viejo Se me cayó en mi alcancía Nomás enseña que tenía ahorrado 50 pesos Yo pensé que tenía más Pobrecito Pero como dice el dicho En su tierra son pendejos en la ajena que serán Ya viene ma Ya ma Ah caray ¿Cuál mamá? Soy tu hermana Ah caray ¿Las hicieron repetidas o qué? What the fuck? Vayan a un Oxxo con pasamontañas Griten que van a saltar Y pongas a saltar Orale ¿Qué cosa es el Oxxo? Ah, es un supermercado Buenas noches, venimos a saltar Bueno, ya nos vemos Muchas gracias, nos vemos ¿Qué? Nos paró la pori Pero no Pero no lo pudimos grabar Uy, no F Tan locos No haría eso ni Mi madre ¿Sabes lo que me da más coraje? Exactamente Mi madre Mi madre, güey El pastel para los que cumplen En septiembre ¿Sentiembre? ¡Epa! ¡No! ¡Qué pinta! ¡Ay! ¡Taquitos al pastor! En forma de dulce ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Porque en septiembre se comen taquitos? ¿O cómo así? No sabía eso Ah, sí, ahí está, ahí está Un transformador ¿Qué? Aquí está, aquí está ¿Aca se ve el motor? Una, una ardilla ¿Dónde fue? Allá ¿Qué hay? Mira cómo sube La pluma de la pluma La pluma no Está licuefaxiando el suelo ¿Qué? No entendí No entendí, güey O sea ¿Había algo adentro o qué? Se mueve el suelo Ah, se movía el suelo Yo pensé que estaban moviéndolo Para sacar a un gato No Increíble Uy, qué miedo ¡Feliz aniversario! Papá Papá ¿Cuál pinche recuerdo? ¡Me cantaría un corrido! Ya todos sabían que era pinche recuerdo Ya Güey, tú que sabes de incómoda El pinche recuerdo No Güey, tú que sabes de incómoda Si nunca has tenido que bajar unas escaleras Donde al final hay puro vato No, mi estimada desconocida Te corrijo Lo más incómodo es que seas hombre Y que te pidan que vayas a exponer Enfrente de todo el salón Y no es por el hecho de exponer Es porque el pito se te pone como terri ¿Qué? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cómo que confirman? ¿Cómo que confirman? ¿Se excitan cuando están ahí en prueba o qué? ¿Debería de no excitarlos? No lo sabe No lo sé, la verdad Por los nervios ¿Por los nervios? Ay, yo no sabía eso ¿Los nervios te paran el pito? ¿En serio? No Oh my God Yo no sabía eso La What? Oh Yo no sabía eso Entonces, pues Entonces, ¿qué? Cuando Cuando estás en un trabajo Y vas a O sea Vas a poner Vas a tu ¿Cómo se llama eso? Una entrevista de trabajo ¿También se les para el pito? ¿O cómo sí? Es mentira esta Yuki ¿Es mentira? Dígame que es mentira, por Dios Porque si no, estoy pensando en todo ¿Eh? ¿Qué dice? Tengo miedo Aquí hundo por agua Mira Garrafón Mi hermana Garrafonazo Los niños jugando Mi padre haciendo trampa Nooo Se mamó Amor, ahí les he hecho Hijo de su madre ¿Qué es esto? Un trabajito de... ¿Quién es este güey? Ay, no sé amor Esa es la de las meadas Un niño y una niña Regina Ve para acá En chica El amor No ¿Quién es este güey? Un niño ¿Eso es la de las meadas? No, es Mateo No, la niada se llama No, Mateo Que no sé qué acerque, ¿ok? Mateo No sea celoso Si es una niñita, por Dios Solo con escuchar Un segundo Parte Ok Canción que todo mexicano conoce Solo con escuchar Un segundo Parte Ok ¿Qué sabes cuál es? No 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 Se va a volver Se va a volver Y el inglés y todo No Esa canción No Wow Que chingón Padre Usted Es una Chingonería Desacendote Dios lo bendiga Saludos Gracias Gracias La finalidad De mi presencia En las redes Es Más seguidores Para Cristo Que Dios Tenga éxito En mí Gracias Por animarme A no detenerme Y a seguir adelante Gracias Pues si eh Tiene a todas las chicas Ahí en la iglesia Ven Como yo con el Nintendo Chat Yuki vuelve a la iglesia Ahí dice Ay se mamo ¿Qué dice? ¿Por qué te corrieron De trabajo? Yo instalando Lo puso a revés Ay que locura Está loca Oiga no le crean Esa madre Que trae pan americano Mentira Me quise meter A comprar Y me dio una Putiza Dos vatos Que traen armas No se metan Es peligroso Es como una Estafa Que hacen Para pegarle a uno ¿En serio? Ya he visto De todo De todo La neta Pero Me comenta Mi cliente Que si por qué No sale de descarga Su cel No mames Que locura Que necesito Un teléfono De eso Por favor Si no No la puedo cargar La pata Ay no 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 Que pendejo Abrazo de Manuel y Gustavo Es el abrazo más sincero Que van a ver Abrazo del mano Por favor Si me ven En la calle Con confianza Atropellenme Ya estoy hasta la madre Sin pena No se preocupen Atropellenme Pongan un buen putazo ¿Para qué? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué onda papu? ¿Qué onda? ¿Qué onda papu? Están vendiendo rosas papu Andan vendiendo rosas Entonces el que quema la barra ¿De verdad que si no? Sí Sí Me cago de todo papu Ah sí Aquí ando vendiendo ahorita rosas A ver A la dama ¿A la dama? Sí papu Irá traigo unas rosas Ahorita la traigo vendiendo 25 pesos ¿Cuál es? Están en oferta esa Esa rosita Este Pero está todo Un poquito seca Pero es que ayer un chavo me dijo Ahorita la vuelta Ahorita la vuelta Ya no pasó por ella papu Pero como que ahora ando vendiendo 20 pesos 20 pesos Dame 15 Bueno Ahorita tomar 15 Ando vendiendo unos zapatos de payaso Nomás que yo también he visto payaso por aquí Que me los compren papu Está nuevo Los acabo de comprar hace como 3 años Con nomás una cambiadilla de suel y ya Bueno ya está pues También te los compro Por el zapato este Dame un 30 30 Con un tostacho ¿Se hace papu? Con un tostacho Sí Sí ya está Este Como que ahí vamos a andar Ya está Págame Cuando los payasos ya no No Pobrecitos Payasitos Chicos Chicos En el cumpleaños Please Que hayan payasitos Porque así no se quedan sin trabajo Señor Cállese los chicos Los quiero un consome Los quiero un consome Chenga Se lo robó Se lo robó Se lo robó Porque como vean No lo quiere Hola buenas tardes Cuidado con ese loco Oye quiero comprar una consola Una verga Un power ranger Pero tengo la duda De que si la conecto a mi dices No verdad ¿Qué? Que si la conecto a mi dices Pero no verdad ¿Qué onda? ¿Qué? O sea para conectarla Hay problemas Si le pongo el cuadro Pero no verdad No sé qué estás diciendo Es que no se entiende Ni veras Eh wey Pasa mi maqueta Por favor ¿Pasa? Si Pasa su amor Había visto un tiktok En donde supuestamente Espero que ya hayan terminado De hacer la maqueta Porque si no Tú hacías como algo así La pierna así Pum 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 Rápido Tenías que frotar Algo así No sé No sé si era así No me acuerdo Teníamos que como que golpear Pum Ah 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 Funcionará Funcionará Pregunta Pregunta